Hola cerquitos que tal estáis? Continuamos con que es mundo contra mundo Ya hemos hecho varios vídeos de que es mundo contra mundo lo básico, estructuras, asedio interior y asediar estructuras Hoy vengo a hablar de los campamentos Los campamentos igual que las torres tienen tier, por lo tanto las mejoras van subiendo según acompañamos a las vacas Dependiendo el número de vacas que han llegado a la torre, pues el campamento al final también sube su tier Y por aquí no veo ninguno que esté subido, son todos de papel Es que es muy difícil, ¿no? Porque lo primero que estamos pillando cuando vamos de Rubamil son los campamentos y luego las torres colindantes Ah, mira, aquí veo uno, ¿ves? Este campamento de aquí está asegurado, es el tier 1 Pero vamos a empezar por lo básico Normalmente tenemos un campamento vacío, no es un T1, no es un T2, no es un T3 Lo único que tenemos en este campamento vacío es el supervisor, el intendente y las vaquitas que no llevan ni escolta ni nada Y tenemos 100 suministros Para que un campamento suba a tier tenemos que acompañar a las vacas que nos mencionan En este caso son 20 vacas que tendremos que acompañar, ¿vale? Cuando ya tengamos las 20 vacas el tier del campamento sube Es importante que algún jugador siempre esté escoltando alguna vaca Igualmente con las vacas vamos a subir también los tiers de las torres Por un lado y por el otro nos beneficia bastante, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, pues los bufos de las vacas ¿Por qué sale la burbujita esta cuando estamos cerca de una vaca? Bueno, es un bufo que se activa cuando el jugador está cerca de la vaquita O sea, que se reduce el daño a un 90% Que tampoco es mucho, pero algo es algo Y... ¡Uh! Mira lo que acaba de pasar Acaba de subir el campamento a tier 1 Ahora está asegurado y han aparecido dos guardias que acompañan al Doleac Ahora cuando salga os explico el siguiente bufo, ¿vale? Bueno, si le damos a la vaca vemos que hay este bufo de aquí No se le puede atacar y se le activa con el tactivador este que os señalo Entonces nuestra siguiente misión es acompañar 40 vacas con éxito A medio camino de que la vaca salga del campamento aparecen los guardias que la acompañan, ¿vale? Aquí están Si nos acercamos a un campamento T2 Vemos que tiene ya los dos escuditos, ya está reforzado, ¿vale? Tiene muchísimos más guardias Tiene un poquito más de capacidad de suministros De hecho creo que son unos 200 Con la mejora T2 lo que puedes hacer es contratar guardias adicionales El nivel de los guardias en vez de 80 subirá a 82 con un entrenamiento Luego por último tenemos el T3 en los campamentos Es un campamento super tocho y está reforzado Por último tenemos la super mejora del T3 que son 300 suministros Tenemos pelotones de guardias patrullando el campamento Y como veis pues hay un montón de NPCs para matar Que encima son super agresivos Pero bueno, vamos a vigilar bastante este campamento De hecho cuesta subirlo, cuesta mucho porque perder campamentos es como perder un suspiro No te das cuenta Y son bastante importantes Ya veis aquí que hay un montón de jugadores protegiendo el campamento Hay hasta dos golems para defenderse Así que hagamos un repaso rápido El campamento seco que no es ningún tier Tiene capacidad de suministro 100 Y no tiene escoltas para los doliac Cuando subimos a T1 lo que tenemos son 200 suministros Escoltas para las vacas Y nosotros tendríamos que acompañar a 20 de ellas para subir el tier Al siguiente nivel Cuando sube el tier A2 tenemos igual 200 suministros En cambio tenemos que acompañar a 40 vacas para subir a tier 3 Y tenemos una contratación de guardias en el campamento Y por último tenemos el campamento T3 que es fortificado Acompañaríamos a 80 vacas Tendríamos 300 suministros Y podríamos contratar un pelotón que sale automáticamente Que defiende el campamento Además estos campamentos suelen estar también muy vigilados por los mismos jugadores Ya comentamos que dentro de Mundo Contra Mundo hay muchos trabajos Pues uno de estos trabajos también es muy importante Que es la vigilancia de estos campamentos En el caso de Eternos tenemos todavía guardias adicionales para algunos campamentos Como son los ogros Por un lado ¿Veis? Si conseguimos capturar el altiplano y hacerlo nuestro Los ogros bajarán a la colina Y si cogemos la hondanada de los topitos Los topitos irán para el otro campamento ¿Vale? Entonces ya tendríamos más guardias Y por el otro lado tenemos la ensanada creto oscuro Que cuando capturamos el evento Las ranitas que hay aquí Irán a defender el pasaje Y Golanta Es que ya son tantas cosas que ya me olvido de todo Pues ya hemos llegado al final de los tiers de los campamentos Espero que haya servido de ayuda el vídeo Y que todas las dudas que tenéis Pues hayan sido resueltas Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!